Seguidamente tendremos la intervención del oficiano Ortiz, que tendrá bien darnos el motivo y la explicación de esta actividad. Recibamos con fuertes aplausos al oficiano Ortiz. Antes que nada, señor director de la Escuela Felipe López, quiero agradecerlo por darnos la oportunidad de desarrollar este acto acá en su glorioso establecimiento. Es una actividad que se realiza por primera vez, en donde todos los mandos de diferentes municipios están participando, como un niño que se denomina oficial de un año. En estos casos tenemos a los municipios acá presentes de Parcicía. Quisiera que pasara el mando a la parte de sus niños, por favor. Parcicía. Parcicía. Yospecato. Lunespecato. Ocuta. Acatenajo. y el panzú esta técnica se utilizó en los diferentes municipios nosotros le llamamos estación los cinco municipios que se conformaron del cual ellos en su municipio hicieron una elección de esa elección le llamamos a un niño titulado acá presente el cual va a repetir acá el que salga ganador de este evento va a ir a participar con otros niños de otras estaciones que tenemos a nivel nacional agradezco a todos su presencia y si esto se hace con el fin de prevenir la delincuencia en los sectores de la República de Guatemala esperemos en Dios que todos los hagan bien agradezco a cada uno de los mandos de los municipios que trajeron a muchos acá presentes esto lleva un recurso económico y logístico es lo que agradezco al director que nos dio un recurso logístico y sonido y todo lo demás señores del jurado muchas gracias donde estamos en apoyo y colaboración y esto posiblemente se lleve cada año la elección entonces únicamente son mis palabras como organizador de este evento estoy a la orden como jefe de su estación de Juan Sur acá lo presento a los jefes encargados de cada su estación de cada municipio donde viene cada niño entonces mil gracias por el apoyo agradezco a los niños CENSE agradezco a todos en el federal y que todo nos acabe muchas gracias gracias